Hola, muy buenas tardes, mi nombre es María Camila y hoy nos encontramos en el Hotel NH Royal en Cali, Colombia, donde han estado concentradas desde el pasado 3 de septiembre hasta hoy 14 de septiembre las jugadoras de la Selección Colombia Femenina Sub-20, quienes están trabajando bajo las órdenes del director técnico Nelson Abadía. Este es el primer microciclo de preparación que realiza el seleccionado nacional para la fase final del sudamericano, donde enfrentará a Uruguay, Brasil y Venezuela en busca de un cupo de la Copa Mundial de la FIFA Femenina Sub-20. El cuerpo técnico ha enfatizado su trabajo en la recuperación física de las jugadoras y en trabajos tácticos con el balón. Para eso, el grupo de las 23 convocadas ha estado realizando un entrenamiento a doble jornada. Recordemos que la fase final de este sudamericano se disputará en la Argentina del 16 al 22 de noviembre de este año 2020. Entrega dos boletos directos a la Copa Mundial que será en Costa Rica del 20 de enero hasta el 6 de febrero del 2021, donde esperamos que nuestras jugadoras lleguen a esta cita mundialista.